Hoy comenzamos otra semana de competencia. Así es, otra semana. Exactamente, y nuestros jugadores están más que listoskis para dos horas de juegos y, por supuesto, también algo que se llama el domo de los 100 mil dólares. Así es. Así es, todos estamos listos, pero la competencia, escuchen bien, señores, y especialmente ustedes, los participantes, la competencia será más intensa que nunca porque el equipo que pierda hoy tendrá que nominar a dos de sus jugadores. ¡Wow! Así mismo como lo escucharon. Hoy, doble nominación, señores. ¿Todo está listo, verdad? ¡Claro, sí! ¿Todo está listo para una noche? ¡Estamos listos, no pasa nada! ¡Tuvamente apasionante y emocionante porque el domo del dinero comienza ahora! ¡El domo ya está acá! Bien, compadres, ahora sí comenzamos con el primer juego de la noche y pongan atención, es muy sencillo. El equipo que gane el día de hoy va a entrar al domo de los 100 mil dólares. Así es, así es. Así que pónganse bustos caperuzos, pero el equipo que pierda deberá nominar a dos jugadores también esta misma noche. ¡Ay, ay, ay! Así que pónganse todas las pilas. Yo sé que hay jugadores que estaban lesionados, ya no lo están. O sea que van a dar el 100%. Y Mariano, dime, ¿de qué se trata nuestra primera aventura del día de hoy? En este primer juego, dos jugadores por equipo deberán cruzar la piscina sorteando obstáculos, salir por el lado opuesto y volver a cruzar hasta regresar al lugar en donde comenzaron para tocar el baser. En su recorrido, ¡ja! Se encontrarán con sus rivales que vienen desde el otro lado contrario. El equipo que lo haga más rápido gana el punto y el que sume más puntos ganará los 1,500 dólares. ¡Órale, gracias Mariano! 1,500 dólares este primer juego. Y me imagino que hay alguien que está desesperado por ya entrar a la actividad después de su lesión. Y el que regresa es Iram, que está ahí del equipo azul. ¡El Tornado! El Tornado de Tijuana, que estaba totalmente enjaulado como León y ahora ya lo van a soltar. Estará acompañado por Andréita, Andrea, del equipo azul. Hola, Chispas, ¿cómo estás? Buenas noches. Que saben que siempre tiene mucha energía. Y por el equipo naranja también le damos el aplauso a José, el capitán del equipo naranja, acompañado por Daniela, que siempre se rifa el físico. ¡Vámonos! ¡Qué bien! Bueno, chicos, recuerden, ¿eh? 1,500 dólares al equipo que gane hoy. Damas y caballeros, niños y niñas, el cruce extremo. ¡Comienza ahora! ¡Órale! Señores, veremos que no se choquen como tortillas en el aire. ¡Eso! Acaban de llegar, no le importa nada a Daniela, ni que se esté agarrando. ¡Wow! ¡Vamos, José! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, José! ¡Vamos! ¡Vamos, José! Realmente mucha agilidad por parte de estos competidores. Acaba de salir también José, ya está en la mitad de la piscina. Creemos que esto puede llegar a quedar en manos del equipo naranja. Mira, miren, Irán acaba de compartir la pastilla con Daniela. Parecería que va a quedarse la victoria con el equipo naranja. Pero esto viene cabeza a cabeza. ¡Sí, señores! ¡Victoria para el equipo naranja! ¡Órale! ¡Qué buen esfuerzo! ¡Wow! ¡Qué buen final! La verdad que, como dicen por ahí, a un pelo de rana calva estuvieron los del equipo azul de tocar el buzzer, pero se anticiparon rápidamente Daniela y José con pura velocidad y destreza pasando esas pastillas que estuvo cardíaco. Hubo un choque ahí casi al medio de la piscina, pero lograron hacer con excelente tiempo, Mariano, el equipo naranja. Punto para ellos. ¡Muy bien! ¡Así es! ¡Ahora sí! Vamos a arrancarnos con la siguiente ronda y también tengo buenas noticias, porque ahí hay alguien que estaba lesionado y regresa a la actividad. ¡Recibimos con un aplauso a Yunes! ¡La escultura griega, señores! ¡Un poco de cultura aquí en el domo! ¡Ole, tío! ¡Venga! ¡Ole! ¡A esta ronda! ¡Acompañado por Almita! ¡Buenas noches, Tinkerbell! Almita, que esta mexicana no para, no para. Y también, damas y caballeros, por el equipo azul, el polémico siempre Andrés, que siempre está dando instrucciones a la producción. ¿Qué pasa, Andrés? Vamos a divertirnos, papá. ¡Claro! Oye, ¿cómo es esto? Déjalos, ellos saben lo que hacen, Andrés. Pero no viene solo, viene muy bien acompañado, estará con Yaril. ¡Claro que sí! Que está bien picante la reina, no le gusta perder a nada. No, no, no les gusta perder, ¿eh? Acuérdense, 1,500 están en juego. ¿Están listos, chicos del azul? ¿Listos del equipo naranja? ¡Arriba, Yunes, vamos! Acompáñenme a decir que el cruce extremo continúa ahora. Muy bien, muchísima rapidez, dos pesos pesados. ¡Miren, señores! Lo está tirando de la base, Andrés. No le importa absolutamente nada. Quiere llegar del otro lado. Este es un juego que necesita muchísima fuerza y sobre todo mucha agilidad por parte de estos competidores. Acaban de llegar al otro extremo. Está saliendo el equipo azul. Acaba de resbalar, inclusive, Yaril. Se golpeó el estómago. ¡Wow! Resbala una de las colchonetas. Señores, miren lo que es esta desesperación. A todo por el todo. Esto es un golpe. Miren esto, señores. Andrés no está queriendo. Estamos viendo cómo Yaril en este momento le está pidiendo a Alma que suba. Miren esto, señores. Yaril, la reina, le está imposibilitando la subida a Alma. Alma, se acaba de correr. Él, él, los pensamientos la hicieron entrar en reacción. Alma está cayendo. ¿Vieron eso? Yaril, la reina, estaba imposibilitando la subida. Alma tiene que salir y volver a cruzar. Acaba de pasar a la siguiente base flotante. Acaba de caer, señores, Alma. También esto es Sálvese Quién Pueda. Miren esto. Jamás vimos a la reina con una actitud. Esto es Sálvese Quién Pueda. Y queda el baser para el equipo azul con 1 minuto 44. ¡Cuatro! ¡Guau! La palabra guau se queda corta lo que acabamos de ver. Mira, atención. Karim. Mariano, yo voy a necesitar repetición. Yo también, pero... Voy a necesitar hablar con ellos. Y sobre todo voy a hablar con Yunes y con Almita, porque yo vi que también había una obstrucción por parte del equipo Yaril, pero la repetición nos va a aclarar todo en estos momentos. Vamos a ver eso, vamos a ver eso. Vamos a ver la repetición. Ahí vemos a Yaril a la mitad. ¡Miren esto! ¡Yaril le estaba bloqueando la entrada! ¡Le estaba bloqueando la entrada! Ahí hubo un bloqueo como en el básquetbol, damas y caballeros. ¡Miren, miren, miren, miren! Yalma estaba pidiendo, por favor, déjame subir. Y Yaril, no, no, yo soy la reina de este lugar, no pienso moverme. Y mientras tanto, Yunes estaba tratando de ayudarla de un lado a otro, pero estaba totalmente confusa la situación. Hubo un momento que los cuatro estaban en la misma pastilla, damas y caballeros. Los cuatro en la misma pastilla. OMG, o sea, eso estuvo cardíaco. Ya puedo hablar. Adelante, José, te escuchamos. Disculpenme, discúlpenme, pero esa es conducta antideportiva. Eso no se puede hacer. Eso no se escucha. Ahora vamos a escuchar al capitán del equipo azul, a Iram. Eso da igual. Ya también, o sea, hablan de bloquear, pero también Yunes no se quitaba la pastilla para que él pudiera subir. Entonces va igual. Mi jugador está esperando a montar la pastilla. No, Iram. Yunes, Yunes, te cogí por un segundo y cuando me di cuenta que te estaba cogiendo, te solté. Y nunca te volvió a tocar. A ver, el flujo del recorrido está para un lado. Yunes no se puede mover porque Alma no se puede mover tampoco. Y yo me quedé quieto ahí, José, que retira todo. Toda la culpa tiene que Janine estaba bloqueando, Andrés. Yunes quiere hablar. Pero también se puede ir por un lado. Se puede ir por un lado. Se puede ir por un lado. Alma agarraba cuando estaba la pastilla y había caído al agua y no volvió atrás. O sea, no sabe jugar, tío. Hay que jugar limpio porque no hay que jugar así de sucio, tío. Yunes, yo no salí al agua completamente. Y aquí bloqueando, tío. Mi cuerpo. Estás igual. Estás igual todos, tío. Escuchad lo que dice la gente de juegos y de producción, por favor, porque eso no se vale. Ok. De verdad. Ahora sí. Atención, damas y caballeros. Como en todos nuestros juegos, hay una voz que tiene la autoridad y la última palabra para saber cuál es el resultado final. Y la escuchamos con mucha atención. Adelante, Mariano. Como en el bloqueo de Yaril no hubo ninguna agresión física por tal motivo, hemos decidido que el punto es para el equipo azul. ¡Bravo! Ok, ahí está el punto para el equipo azul, Mariano. Pero nadie me dijo que iba a estar tan emocionante este uno a uno hasta el momento. Prepárate ahora, prepárate. Prepárate ahora. Se está poniendo buena la cosa. Hay 1.500. O sea, el día pinta para ser uno de los mejores aquí dentro del Domo del Dinero. Pero, ¿qué te parece si ya vamos rápidamente con nuestro siguiente juego que está listísimo ya por el equipo de Naranja? Tenemos a Daniela con Zamori. Ahí estamos, la roca y la chica Jim. Va a estar difícil de pasar a Zamori. Muy, muy. No quiero ser el equipo azul para pasar por encima de Zamori. Y del equipo azul con esa sonrisa tenemos a Metzli, mi paisana. Ahí estamos, la chica del aire. Que no sé cómo siempre se las arregla para atravesar todo. Y también, ¿qué vuelta, brother? Tenemos allá a Luis Ernesto, también listísimo. A Gallas. Para representar al equipo azul. La pregunta que yo les hago es la siguiente. ¿Están listos, chicos? ¿Sí? ¿Samori o qué? Vamos. Luis, Metzli. Bueno, el cruce extremo continúa ahora. Señores, señoras, en su casa acaba de caer. Metzli tiene que volver. ¡Vamos! Y acaba de ganar la posición sobre la plataforma flotante. Daniela se tira sin ningún tipo de temor. ¡Wow! Señores, se llevó Zamori directo a Luis Ernesto. Tiene que comenzar de nuevo Zamori y todo el equipo también. Continúa desde el medio. Están diciendo, no, no, tú te vas a tener que mover. Le está diciendo, tú te vas a tener que mover, Zamori. You move, you move. Acaba de saltar nuevamente, Zamori. Lo logran. Acaba de atravesar toda la piscina. Vuelven a atravesarla ya el equipo naranja. Va por la mitad el equipo azul. Luis Ernesto se queda reteniéndole la pastilla. La plataforma flotante. Por detrás viene Daniela. Pisándole los tanoles. Señores, Daniela es de esas competidoras que realmente cuando se enfocan en el objetivo no la mueve nadie. Acaba de caer Metzli. A la piscina. A la piscina. Se andará que tener mucho cuidado. ¡Wow, señores! Eso fue un golpe entre La Roca y Metzli. Los dos se han golpeado en el aire reteniendo la plataforma flotante. Luis Ernesto diciéndole, ¿sabes qué? ¿Estás bien? ¿Estás aquí? Y sintiendo que le pasó literalmente un truck, un camión por encima a Metzli. Está reponiéndose. Aparentemente tuvo un golpe en la garganta Metzli al chocar con Zamori. Se está quitando el caco y dice I'm done. Estoy lista. No puedo más. Están sacando a Metzli de la piscina. ¡Finish it! ¡Finish it! ¡Finish it! Vamos a acercarnos aquí con Metzli. Metzli, dime que estás primero que nada. ¿Estás bien? ¿Estás consciente? Sí, sí, sí. ¿Estás bien? ¿Estás bien? No me las tomé ni nada sobre mí. ¿Tomaste agua? Tomé demasiada agua y no me lo podía respirar. Tomó agua. Ok, tomó agua y no podía respirar pero ya está mejor. Ya estás sintiéndose un poquito con el oxígeno de vuelta. Mira, todos estamos preocupados por ti pero aquí lo importante es que estés bien. Primero la salud, después el punto y después lo demás. Aquí vienen ya los servicios médicos que te van a atender en este momento. Zamori, ¿cómo te sientes? Bueno, estoy muy enfocado cuando se trata de agua porque a veces me llamo mucho agua. Él estaba enfocado cada que se hace uno de los juegos. Entonces, no podía ser más careful y estoy desculpado si les he hurt. Les está pidiendo disculpas que va a tener más cuidado. Es un juego y yo y Luis hablamos de ello. Es muy difícil estar careful aquí. Sí, que es un juego bastante confuso y que es muy difícil tener claridad en lo que tienen que hacer pero bueno, Zamori, obviamente ellos están bien que es lo principal y entonces eso es lo primordial aquí dentro del domo. Entonces, vamos a continuar con esto. Yo tengo que ir con Mariano en estos momentos para saber cómo quedaron los puntos de esta difícil travesía durante la piscina. Mariano, adelante. Como vimos, Mesli no pudo continuar con lo cual el punto es para el equipo naranja. Bien, amigos, tenemos que continuar con nuestro cuarto duelo de este circuito que está súper emocionante. Aquí se puede decidir todo para el equipo naranja que va ganando 2 a 1 y precisamente del equipo naranja tenemos listísima a Princesa que con esa mirada empieza a hacer la pasada rápidamente junto a Raúl, el taíno que también viene a la actividad en este cruce extremo y del lado del equipo azul está mi compadreño André Luis. Muchas gracias por estar aquí, compadreño. Pero no viene solo, está con Erika, mi paisana que también viene con todo, la ninja a este cruce totalmente acuático, extremo y demás. Chicos, tranquilos, el chiste es pasar, no lastimarse. ¿Estamos listos? Bueno, mucha suerte, cruce extremo continúa ahora. Veremos si lo han comprendido, rapidez es lo que realmente marca esta pasada, Raúl acaba de llegar a la plataforma, del otro lado esto está muy emparejado, señores, la ninja salta rápidamente, tienen que salir de la piscina, así lo hace el equipo azul que viene llevando la ventaja. No está posibilitándole a Princesa. logrado del otro lado, Raúl está esperando a su compañera que va corriendo rápidamente, miren lo que es esto, señores, se acaba de tirar Princesa, están todos en la pastilla flotante y acaba de ganar la pastilla flotante, ahora sí, Raúl va buscando los espacios, la agarra y se queda el equipo azul con la pasada con 50 segundos y miren el ángel le dicen cállense, cállense, cállense. Sí le enseño para todos. Al ángel no le gusta perder a nada, Karina, no le gusta perder al ángel. Bien jugado Raúl también, buen compañerismo, esto se pone y se equilibra porque acaban de hacer dos a dos, está empatada esta situación con el punto que le dio André Luis y Erika al equipo azul y entonces esto se va a decidir con nuestro próximo juego para que ya sepamos quién se va a llevar los 1,500 dólares de este primer juego de la noche, les recuerdo que hoy el equipo que gane más juegos va a entrar al domo de los 100,000 dólares y el equipo que pierda, atención, va a tener que dar dos nominados a eliminación esta misma noche. Así es. Por eso hay tanta intensidad, por eso hay tanta emoción, por eso nadie quiere dejar pasar los puntos. Nadie se quiere ir del domo, Karin. No, yo tampoco me quiero ir, Mariano. No, yo tampoco. Amárrame aquí a la piscina, yo no me voy. Amárrame contigo. Bueno, atención, porque del equipo naranja ya veo que están listísimos Yunes y Alma. ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? Bueno, ustedes se van a tener que enfrentar para decidir el todo por el todo al equipo azul que está representado por Andrés y por Yaril. Mucha suerte entonces para el equipo azul, también para el equipo naranja. Ya saben, juego limpio, como dicen ahí, mucho fair play. ¿Estamos listos? Vamos, vamos, vamos. Este circuito extremo se decide ahora. Veremos, señores. Wow, se acaba de quedar con el centro de la piscina. Está, está reteniendo, está utilizando la misma técnica Yunes y le dice a Alma go, 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 go. Le está ayudando. Él está reteniendo como si fuese en este momento una pared de concreto y dice, mira, ahí estoy, ahí estoy. Está repitiendo lo mismo. No la deja entonces, no la deja a Yaril tampoco avanzar. ¡Arriba, Alma! ¡Arriba, Alma! ¡Arriba, Alma! ¡Arriba, Alma! ¡Arriba, Alma! ¡Arriba, Alma! ¡Arriba! 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 Acaban de atravesar El equipo azul también está teniendo sus problemas y miren cómo en otro momento Yaril hubiese golpeado contra la pared y hubiese caído por no tener la fuerza necesaria de brazos y esto demuestra que esta competidora está dispuesta a todo por el todo y que ha ganado muchísima fuerza en sus brazos. Ahí la estamos viendo. Está sin aire no la deja no lo deja avanzar está repitiendo la actitud aparentemente hasta aquí acaba de atravesarlo se encuentran Alma y Yaril como si fuesen un duelo como diciendo bueno nos volvemos a agarrar las caras a ver quién va a saltar primero Alma la reina y Tinkerbell en las plataformas y Alma es de esas competidoras que dicen yo aprendo de esta lección miren cómo saltó por encima de Yaril acaba de pasar Yunes es de esa competencia y de esas competidoras de la pastilla y aparentemente el equipo Naranja va a quedarse con la victoria y se queda con la victoria Dos minutos, catorce segundos. Bien, Mariano, estamos checando aquí a Yaril, que está a la mitad de la piscina. Vamos a ver cómo se encuentra en estos momentos. Me voy a acercar acá. ¿Estás bien, Yaril? Yaril, ¿estás bien? No es bien, no. Como... No es bien. Se cayó arriba de mí como dos veces. Perdí el aire ahí, pero dije, tengo que darlo, tengo que darlo. El punto, el punto. Bueno, lo importante es que vemos que Yaril, más allá de la frustración, está bien físicamente. Vamos a ver la repetición, damas y caballeros. Bien, amigos, entonces, después de ver esta repetición, Mariano, dinos cuál es el resultado final del cruce extremo. Después de haber visto que no hubo contravención, el punto es para el equipo naranja. Victoria, punto y victoria para el equipo naranja. Para el equipo naranja. 1,500 dólares para este primer juego del equipo naranja. Un juego y un cruce polémico, extremo, pero ustedes vieron cómo dieron todo aquí sobre la piscina del Domo del Dinero. Recuerden que esta noche alguien va a entrar al Domo de los 100,000 dólares, pero alguien también va, uno de los dos equipos, a darnos a dos nominados para la eliminación. Así que con esta extrema situación en la que vivimos el día de hoy, nuestro primer juego, tenemos que hacer una breve pausa y ya regresamos con más emoción al Domo del Dinero. Ya volvemos. Camino a vencer.